Cuéntanos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible El futuro es nuestro, podemos seguir creciendo Con trabajo afronte mismo las metas se cumplen Coronel está cambiando y cambiará más Todos juntos avanzando, sueños se hacen realidad Coronel ganará con Leonidas Romero Cuéntanos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible El futuro es nuestro, podemos seguir creciendo Con trabajo afronte mismo las metas se cumplen Mi nombre es Mari Parra, vivo a la población Doña Graciela y apoyo a Leonidas Romero Mi nombre es Ana Rosales Catalán, estoy con Leonidas Romero Por el trabajo que la he hecho, por la gestión desempeñada Y por todas las mejores que han existido acá en nuestra comuna Por eso apoyo a Leonidas Romero Coronel ganará con Leonidas Romero Mi compromiso es contigo Mi compromiso es contigo Mi compromiso es contigo Mi compromiso es contigo Coronel ganará Con Leonidas Romero Coronel ganará Volve a Leonidas Romero Coronel ganará